Un saludo de bienvenida con mucha alegría, con mucho cariño para toda la familia del Colegio Marco Fidel Suárez de la Ciudad de Barranquilla. Hoy nos toca celebrar el cumpleaños de esta manera. Es una forma de decir que estamos con ustedes, a la distancia, pero ahí estamos. Hoy queremos celebrar los 54 años del Colegio más bacán, más poderoso, más saboroso, más bonito de la Ciudad de Barranquilla. Nuestro querido Colegio Marco Fidel Suárez. Un saludo de bienvenida para todos los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes, toda la gente que hace parte del personal administrativo del Colegio Marco Fidel Suárez. Todo el que esté viendo en este momento esta transmisión es porque quiere este colegio, así como yo. Así como todos los que hacemos parte de la institución educativa distrital Marco Fidel Suárez de la Ciudad de Barranquilla. Este no es un día cualquiera. Es el cumpleaños del colegio más importante del suroriente barranquillero. Un colegio que ha visto crecer y superarse a un sinnúmero de personas, a un sinnúmero de jóvenes que como ustedes portaron esa camiseta blanca con verde. Y que sienten esa esperanza de que en el futuro podemos construir lo que nosotros tenemos de nuestra vida. El Colegio Marco Fidel Suárez le aporta a tu vida alegría, le aporta a tu vida conocimiento, le aporta a tu vida amor. El Colegio Marco Fidel Suárez es nuestra casa. Y aunque en este momento no podamos visitarlo, el Colegio Marco Fidel Suárez sigue aquí en nuestros corazones. Así que feliz cumpleaños número 54 al mejor colegio de Barranquilla. ¡Que viva el Marco Fidel Suárez! ¡Que viva! Y con ustedes hoy tendremos danza, pintura, música, alegría, pero sobre todo, mucho. Cuídate, soy responsable, soy martesista y me quedo en casa. Esto lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre amado, Padre santo, en este día queremos agradecerte hoy 23 de abril por el 24º cumpleaños de tu comunidad marficista. Gracias, Señor, por mantener tu diestra poderosa y extendida sobre toda la comunidad. Que la alegría del Jesús vivo y resucitado esté en medio de todos nosotros para certificar que Dios es veraz siempre. Señor, que en estos días de pandemia seas tú nuestro sustento diario, en estos momentos tan difíciles que nos llamas a tener unidad familiar, a estar confiados y abandonados bajo las manos del que todo lo provee. Padre amado, danos esa sabiduría santa e infinita para reconocerte, oír tu voz, y no tener miedo, dejar nuestras cargas en ti, y saber que con tu ayuda saldremos vencedores. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Con Fidel de Barranquilla, por tus principios y tu misión, de Colombia eres incidia y el orgullo de la región. Con firmeza tú caminas, pues la gloria quieres alcanzar. Tu gran sueño de estar en la cima, poco a poco lo vas a lograr. Compañeros del Marco Fidel, defendamos nuestra institución. En valores y ansias de saber, el colegio brinda lo mejor. En valores y ansias de saber, el colegio brinda lo mejor. Saludos cordiales para toda la comunidad marfesista. Hoy es un día muy especial, porque está de aniversario la institución educativa distrital Marco Fidel Suárez. Son 54 años de labores en las que ha formado muchas generaciones. Deseamos que disfrute de todo lo que hemos preparado desde nuestras casas por el aislamiento obligatorio. Pero esto no es impedimento para que esta fecha tan importante sea celebrada. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que han hecho posible este festejo virtual en familia. Diego Feria, Jean Paul, Gustavo Cuau, Oscar Marriaga, Tidaldo Rodríguez, Álvaro Bustillo, Ana Toncel, Henry Bolívar, Rosiris Rico. Y a todos nuestros egresados y estudiantes que han enviado saludos a la institución, al igual que a la doctora Viviana Rincón. Disfruten este gran día compartiendo nuestro festejo en familia y quédate en casa. Bendiciones. Felicidades a todos. 54 años cosechando éxitos. Mil felicidades al Colegio Marco Fidel Suárez. Una institución que nace con el nombre Colegio del Barrio La Magdalena, mediante la Ordenanza 34 del 24 de noviembre de 1966. Impulsada por el diputado de esa época, Portos Campo Pineda, siendo gobernador del Departamento del Atlántico, el doctor Próspero Carbonell Macausland. Y secretario de Educación Departamental en ese tiempo, el doctor Luis Navarro Ahumada. Luego, se le da el nombre de Colegio Oficial de Bachillerato Marco Fidel Suárez, en honor al ilustre escritor, humanista y expresidente de la República, don Marco Fidel Suárez. Quien igualmente tuvo un origen humilde y logró superarse hasta llegar a ser presidente de la República. Ejemplo que deben seguir todos los estudiantes de este, nuestra institución. Hoy, al tener todos los ciclos de educación preescolar, básica y media, recibe el nombre oficial de Institución Educativa Distrital Marco Fidel Suárez. Recordamos al rector fundador, el filólogo Luis Felipe Palencia Caral, que lo designaron para dirigir un colegio que no existía, porque no tenía local donde funcionar. Y gracias a la colaboración de los miembros de la Junta Cívica del Barrio La Magdalena, se ubicaron en una humilde caseta, donde anteriormente estuvo un lavadero comunal ubicado en la calle 40 con carrera 7B esquina. Con dos grupos de primero de bachillerato, que reunían un total de 67 estudiantes en un local de dos aulas, sin espacio para las oficinas y sin servicios sanitarios, comenzó el colegio Marco Fidel Suárez. El 23 de abril de 1967 abre sus puertas el colegio, contando con la asistencia de importantes personajes como Agustín Valle, presidente de la Asamblea Departamental, el presidente del Consejo, Alfonso Manosalva, entre otros. Iniciándose entonces las labores académicas después de su inauguración. En estos predios funcionaba la oficina del Instituto de Crédito Territorial, ICT, que al terminar su labor de adjudicar casas, lo abandonó y fue tomada por alcohólicos y personas con otros problemas sociales. En sus 54 años de labores académicas, la institución educativa distrital Marco Fidel Suárez ha sido dirigida por los siguientes vectores. Desde 1967, contando 24 años, estuvo a la cabeza Luis Felipe Palencia Caral. En el año 1974, Antonio Beltrán Arisa. Comenzando en mayo de 1992, la señora Vilma Sáenz de Ahumada. En el año 1993 a 1997, la licenciada Astrid Marina Coronado. Desde 1998 hasta julio del 2019, el licenciado Oscar Marriaga Ferrer. Actualmente, la rectora encargada es la licenciada Elizabeth Consuegra Barros. Feliz cumpleaños, institución educativa distrital Marco Fidel Suárez. Feliz cumpleaños, institución educativa distrital Marco Fidel Suárez. Soy responsable, soy martesista y me quedo en casa. Buenos días, comunidad educativa de la institución educativa Marco Fidel Suárez. Hoy, 23 de abril, nuestra institución cumple 54 años de fundado. Todavía recuerdo, hace 20 años, cuando llegué como rectora de esta institución en el año 1998, llegaron a mi mente las palabras de don Marco Fidel Suárez, presidente de nuestra Colombia, que decía, es mejor llegar a ser que haber nacido siendo. Y ahí es donde nacieron nuestros sueños de tener una buena institución. Inicialmente pensamos en la parte de infraestructura. Y gracias a la alcaldía de Barranquilla y al gobierno nacional, hemos alcanzado este logro. Contamos con una de las menores edificaciones de todo el distrito de Barranquilla. También hemos fortalecido la danza, que era una parte fundamental de nuestra institución, ganadora de Congo de Oro. También teníamos la pintura fortalecida y se les dio mayor apoyo a todas estas actividades culturales. La música fue fundamental, tener una orquesta para nosotros, digo, oportunidad, talentos excepcionales en música, que son los grandes egresados que tenemos música en la actualidad. El paso fundamental fue el académico. Cuando nosotros pasamos de tener dos colegios, mañana y tarde, a tener un solo colegio en jornada única, esto nos proyectó hacia el nivel A en las pruebas de estado. Nosotros estamos trabajando para toda la comunidad educativa. Ahora mismo no podemos disfrutar este cumpleaños como lo hacíamos dentro de nuestra institución. Ahora lo tenemos que hacer en casa. Quédate en casa, pero demuestra. Demuestra que la institución es tuya y es de todos nosotros. Escríbenos, mándanos videos, mándanos fotos antiguas, mándanos tarjetas. Demuestra que la institución es la que todos queremos. Vamos, Marco Fidel Suárez, vamos de cima a cima, vamos todos para adelante. Adelante, Marco Fidel Suárez. Quédate en casa y disfruta. Querida comunidad educativa del Marco Fidel Suárez, hoy estamos de celebración y esta una muy distinta. Desde sus hogares, en la distancia, quiero que recuerden todos los momentos que han vivido en su colegio, que hoy cumple 54 años de historia y servicio por la educación. El lugar donde juntos han construido las mejores experiencias. Más que recordar paredes, pasillos y pupitres, recuerden las historias, las alegrías, las cistezas, los juegos. Celebramos hoy con ustedes, desde la distancia, con abrazos virtuales y mensajes cibernéticos. Con la plena certeza de que muy pronto estaremos nuevamente juntos, formando a los futuros líderes del mañana. Feliz cumpleaños, Marco Fidel Suárez. El colegio Marco Fidel Suárez se complace en presentar a ustedes la exposición de pintura correspondiente a este año, el número 54 del colegio. En esta exposición va a haber dos momentos. En el primer momento vamos a presentar trabajos de los estudiantes del colegio. Estudiantes desde séptimo hasta once grado. Hay estudiantes muy valiosos que están sobresaliendo en ese campo. Ya han ganado premios a nivel nacional, inclusive, a la niña Miriam Arias, el joven José Sergi, el joven Milton, la recién iniciando Angie Severiche. Y hay otros, hay otros allí que ustedes van a ver en esta muestra y van a ver, digamos, la gran valía que tienen estos jóvenes. En un segundo momento vamos a presentar obras de estudiantes egresados del colegio. En su gran mayoría. Hay dos o tres que no son de acá. Pero hay obras, digamos, de alguien que fue promoción en 1986, Wilberto Echeverría. De la misma época, más o menos, que es César Orozco y César Rodríguez. Son de allí. Y algunos estudiantes un poco más jóvenes. Yo siempre he creído que el colegio Marco Fidel Suárez tiene algo dentro de sí que hace que florezca tanto el talento artístico. No solamente en esta época, en todas las épocas. Estamos hablando de egresados artistas desde el año 82, 86, pasando por toda esta época. Entonces vamos a ver algunos egresados y algunos jóvenes egresados como Luis Rodríguez, Lin Rodríguez, Andrés García también va a estar presente ahí, Haider Algarín, el joven ingeniero David Pardey y algunos otros estudiantes también estarán allí presentes. Gracias. 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 Muchísimas gracias por todo. Muchas bendiciones y feliz cumpleaños, Margo Fidel Suárez. Gracias. Gracias. Pase los tiempos, sacarnos afuera, quitarse la cara, dolores, pero saludar a la mujer, con el corazón. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Saludos. Saludos. ¡Suscríbete. Saludos. ¡Suscríbete. Saludos. Saludos. ¡Suscríbete. Saludos. 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 Y algo está faltando, la canción se congeló Y ella quisiera decir, y ella quisiera decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir y como cuando era su novia Ella quiere frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta un amor Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que huele en su vientre mariposa Que ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor De tu cariño le hace falta un poco, le hace falta tu calor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso, que le hace falta amor ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saluda Anthony de Ávila, edil de la localidad Sur Oriente Egresado del Colegio Marco Fidel Suárez en el año 2008 Aprovecho para enviarle un saludo caluroso a toda nuestra comunidad marficista Y en especial para felicitar a nuestro colegio en su cumpleaños número 53 Porque siempre seremos de cima a cima Y aquí te canta El Hijo de Ruth De la noche buena y mi pera de año nuevo En el carnaval es cuando lo soma Porque en esa fiesta es cuando más veo, es cuando más bailo con toda libertad Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Y nuevamente, Lauren y Anthony de Jesús Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Viva, 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 viva el carnaval Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Hola a todos, yo soy Laura de León Y junto con Nelson Palmera Queremos desearle un muy feliz cumpleaños Al colegio Marco Fidel Suárez Felicitaciones, que sean muchísimos años más Formando excelentes líderes para la sociedad Besos Ayer me dijeron que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si hubieras años antes de partir Si hubieras años antes de sufrir Y estar conmigo dando amor Y solo te quedas en hablar de mí De mí ya no hay nada Solo apenas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si hubieras años antes de sufrir Si hubieras años antes de sufrir Y estar conmigo dando amor Y solo te quedas en hablar de mí Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ayer me dijeron Que tú preguntas por mí Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Oh, 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 oh Me estás juzgando Oh, oh, oh Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y hoy tendrías tanto y tanto Ay, tanto amor Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y ahora sufres ¿Por qué no me tienes? Porque no me tienes Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Y solo te quedas en hablar de mí Solo te quedas en hablar de mí Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Pregunta por mí Pregunta por mí Pregunta por mí Pregunta por mí Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Pregunta por mí En mí ya no hay nada Medidas constas Que me hablan de ti Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Ahora tú lloras Ahora tú lloras Ahora tú lloras por mí Solo te quedas en hablar de mí Y ahora preguntas por mí Pregunta 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 por mí Me está buscando Ahora preguntas Ahora preguntas por mí En Venezuela Allá en Colombia En Nueva York Santo Domingo Aguadrulo Panamá y Puerto Rico En todas partes La pregunta por mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video